Mi nombre es Carolina y les voy a contar un poco de lo que hacemos en nuestro laboratorio en dos minutos. Nuestro grupo de investigación estudia cuál es el rol de los lípidos en el estrés en el sistema modelo de cereal de acebada, que muchos conocemos que es donde proviene la cerveza. Ahora bien, dejemos la cerveza para el finde y les propongo que nos imaginemos los lípidos en la manteca. ¿Qué sucede cuando le ponemos en la heladera? Se vuelve más rígida, ¿no? Lo mismo ocurre con los lípidos presentes en la membrana celular cuando son expuestos a bajas temperaturas, dificultando así su fluidez y apropiado funcionamiento. Ponder, ante esta condición, se da un remodelado a nivel de la membrana, donde se modifica la composición y el grado de saturación de los lípidos para de una manera de restaurar la fluidez necesaria. En nuestro laboratorio hemos estudiado modificaciones durante la condición del frío y ahora nos preguntamos qué sucede cuando la estrés cesa, teniendo en cuenta que la membrana es fundamental para retomar el crecimiento cuando las condiciones vuelven a ser favorables. Ahora bien, las hipótesis presentan dos escenarios posibles. Que los cambios durante el frío se restablezcan durante la recuperación y se obtenga una membrana muy similar a la inicial, o por otro lado, que algunos cambios permanezcan o se generen otros, que de como resultado una membrana nueva diferente a la inicial y como consecuencia favorezca la respuesta ante un siguiente estrés. Para responder entre estas hipótesis, estudiaremos la composición de los lípidos mediante espectrometría de masa y las propiedades biofísicas de la membrana mediante monocapas y vesículas. Muchas gracias.